Hola, bienvenidas a mi canal. Este día voy a tener una colaboración con Yusin Bravo. Aquí les dejo el video. Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a este su canal. Le doy muchas, pero muchas gracias a mi amiga Delia Vlogs y DIYs que está haciendo este colaborativo conmigo. Después que vean su videíto, los invito a mi canal a ver un hermoso centro de mesa que hice y los invito a suscribirse y darle like porque les va a encantar mi canal. Aquí tenemos DIY, decoración, organización, limpieza y mucho más. No se van a aburrir de estar aquí. Los quiero mucho, Dios los bendiga y los espero por aquí. Aquí estoy colgando estos bastidores que compré en la Hobby Lobby. Estoy usando la parte de afuera, si ven el metal que está por la parte de arriba para que dé un toquecito metálico. Aquí le voy a agregar estos adornitos de metal y le dan un toque muy bonito. Este letrerito de Peace, un arbolito navideño y una Snowflake. Estos son minimalistas, pero para más acercándolos a la Navidad, le voy a poner unos moñitos de color rojo y verde, tal vez unas esferitas de colores, unas ramitas verdes y todo para darle otro toque. Aquí estoy poniendo unas velitas en el centro de mesa porque también el centro de mesa va a ser minimalista. Le voy a agregar unos arbolitos de madera. Estos los compré en la Michaels. Los iba a hacer yo, pero un día que fui a la Michaels los miré y dije, 99 centavos y ya están hechos, me los voy a llevar. Y aparte que tenían el 15% de descuento, me salieron como 85 centavos y me gustaron. Agarré tres. Voy a agregar los arbolitos de metal que puse encima del cuadrito de madera. En el video anterior de DIY de Navidad salió ese video que es tan simple, solamente le puse el hot glue y le pegué el arbolito. Y me gustó mucho como da el contraste de la madera con el metal. Y aquí estos arbolitos también. Estos los compré en la Hobby Lobby. Sí, en la Hobby Lobby estaban estos. El carrito también lo compré en la Michaels. Y pensaba pintarlo, pero dije, para el centro de mesa está perfecto. Así todo de maderita. Estos pinitos y bolitas. Compré una bolsa en la Hobby Lobby. Venían diferentes tipos. Venían las bolitas, venían los cuadritos, venían los triangulitos que a mí se me figuraron como arbolitos de Navidad. Entonces los puse aquí. Le voy a agregar estas ramitas verdes. Me gustan porque son de una tela como bien suavecita y tienen un verde bajito, bajito. Entonces hace que se mire todo bien neutro, bien sencillo. Y ese es el color que me gusta. Algo así natural y simple. Con estas canciones, ¿a quién no se le antoja estar en el sillón con una cobijita calientita y una tacita de Hot Chocolate? Bien rico. ¿Mirando una película? O mirando videos de tus favoritos en YouTube. Ya que terminé con la mesa, le voy a poner ahora estos platos que compré en la Dollar Tree. Me gustaron. Tienen un color como bien rústico, bien bonito. Le cambié porque el año pasado tenía mis platos dorados. Ahora le voy a poner los platitos blancos para darle un poquito más de terminación a la mesa. Espero les haya gustado este centro de mesa. Es súper fácil y sencillo. Bien minimalista, pero se mira bonito. Bueno, a mí me gustó. Espero que ustedes también. Y no se vayan porque les tengo otro centro de mesa. ¡Gracias! 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 Aquí voy a empezar por colgar el cuadrito que hicimos hoy en la mañana. Espero hayan visto el video de DIYs de Navidad. Aquí abajo les voy a dejar el link del canal. Y le voy a agregar estos de metal a los lados para ponerle unas florecitas. Unas ramas navideñas. Estos planteritos de metal y estos ramitas de flores de plantitas navideñas las compré en la Hobby Lobby el año pasado. Le estoy agregando esta toalla roja a la mesa porque no tengo un table runner para ponerle ahorita. No he encontrado uno que me guste. Y le quería poner ese toquecito rojo navideño a la mesa, entonces le puse este y me gustó como se mira. Le voy a agregar esta guía que compré en la Family Dollar a $10. Estaba bien bonita de 6 pies y tiene lucecitas incluidas así que es un plus. Le voy a agregar este arbolito que compré en la Dollar Tree. También la macetita estaba en la Dollar Tree. Nomás le agregué su listoncito y sus cranberries rojas de la Dollar Tree. Esta linterna que puse acá roja la compré el año pasado en la Goodwill. También en la Goodwill compré esta canastita roja con blanco que me gustó mucho. Y se la voy a agregar aquí al centro de mesa. Estas velitas las hice hoy por la mañana. También están en el video de Christmas DIYs. Espero que vayan a verlo y les gusten. Estos venaditos dorados que compré en la Hobby Lobby en el Christmas Hall están. Los agarré en especial. Ustedes ya saben por qué. Pero se miran muy bonitos. Le dan un toque muy muy navideño a la mesa. Por último le voy a agregar estas velitas que no las prendí porque no encontré el encendedor. Pero me imagino que se miran muy bonitas con su velita prendida. Una cena muy romántica. Le agrego los platos, el charger con el plato blanco. Y también le voy a agregar unas copitas para la champagne. ¡Gracias! 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 Espero les haya gustado estos dos centros de mesa. Los hice con mucho cariño y con mucha ilusión de que les guste. Estoy lista para la Navidad para festejarlo contigo, contigo y contigo. Muchas gracias por estar en mi canal, les den un like y se suscriban si les gusta. Gracias por su apoyo. No se olviden de ir al canal de mi amiga Yusin Bravo. Ella también tiene sus centros de mesas y los hizo especialmente para ustedes. Gracias a todos y que tengan un hermoso día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!